Buenas tardes, desde la redacción multimedia del Grupo E-Pensa les presentamos el informativo Visión 360, con las noticias más importantes del día. Solidaridad Nacional apoyó la censura de la ministra de Relaciones Exteriores, Eda Rivas. A través de un documento, los solidarios consideraron que Rivas le faltó el respeto al Congreso, al no comunicar en forma antelada la reunión sostenida en París por el presidente Humala con François Hollande. Con esta adhesión, la oposición suma 58 votos a favor de la censura. Por otro lado, José León, vocero de La Chacana, afirmó que el mandatario podría hacer algo para restablecer las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Los líderes demócratas y republicanos del Senado de Estados Unidos anunciaron hoy un histórico acuerdo para evitar que el país se declare en suspensión de pagos a menos de 24 horas de que se alcance el techo de la deuda y reabrir la Administración Federal. Ha sido muy duro, reconoció el líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, en alusión a las negociaciones con los republicanos. Según Reid, este acuerdo pone fin a un enfrentamiento y ahora es el momento de la reconciliación, afirmó. Es momento de reconocer la noticia deportiva. Luego del empate entre la selección peruana y su similar de Bolivia, Claudio Pizarro y Juan Vargas afirmaron que todavía tienen el físico suficiente para jugar la siguiente eliminatoria. Físicamente estoy bien, todavía tengo contrato en el Bayern, así que me voy a mantener y estaré cuando sea necesario en la selección, afirmó Pizarro. Recuerde que usted puede seguir informado a través de los portales web de los diarios Correo, Ojo, El Bocón, Yajá. También puede seguirnos a través de nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Que tenga una muy buena tarde. Permiso.